Cantados los cambios, uno reclamaba desde Silvio, desde el relato también por la presencia de Buonanotte Lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, ojalá el pibe pueda ingresar con una buena actuación en este segundo tiempo Río, la tiene Río, Río, la cambió por abajo a la izquierda para Villagra, apunta con el pie derecho a Villagra Engancha, cambia para la zurda, pasó de largo costa, jugó la pelota para Buonanotte, va el enano, gambetea el enano, tiró Golazo, golazo del River Diego Buonanotte, el enano talentoso, el enano que pedíamos al Beritos, el enano de la cantera, vamos los pibes, Buonanotte, levanta los brazos Eliminó a cuanto el rival se le cruzaba por el área y sacó un zurdazo tremendo al ángulo como lo pedía mi comentarista Al latigazo del enano, Buonanotte, que viven los pibes, Diego Buonanotte, Diego Buonanotte, el pibe de Teodolina El enano que pedíamos, el que hace estremecer al estadio monumental con este golazo Lo empató River a los 30, River 2, Rosario Central 2, el enano encendido en la tarde del monumental, insiste River Se lleva la pelota al jugador, Ríos, Ríos la tiene, Ríos que la pone para Bellucci No mira Bellucci, Bellucci juega la pelota al área, la tira para Buonanotte, viene marcando central Que bolazo, por favor, quiso Buonanotte, es Lalo en de zurdo Por la izquierda, metió la diagonal, metió el fierrazo al ángulo Le pedíamos animar, Tenato, mirá como se animó, por favor Dos a dos, y hay tiempo para ganarlo